Esto es Airí Famosos, el programa donde desnudamos a la fauna y flora de aquí de Paraguay. Seguimos con Tana Shembori y vamos a la tercera huella, Tana. A ver. La tercera huella de Tana Shembori nos muestra un lado muy personal. La decisión de realizarse la operación del bypass gástrico. Tana, esta decisión que es bastante fuerte, difícil obviamente por todo el tratamiento previo y posterior. Y sobre todo, igual es como una solución y a mí me ayudó muchísimo. Yo cuando decidí eso era porque yo había bajado, yo me hice todo, me hice el anillo. En el 2003 bajé y después subí otras casi todo. Y o sea que me vieron una foto haciendo un spot con Juanca. Y yo le dije, Juanca, yo no puedo estar así para hacer siete cajas. Te juro que me voy a operar. Y siempre es como que, ay, Dios mío, la operación. Entonces empecé a investigar y me acuerdo que Darío Cardona, que es mi amigo mío, también me dice, Tana, ¿te ilusiona eso? ¿Usted tenés fe? Y acépteme. Y ese fue el empujón para que vos decías. Y eso fue el empujón para que me hagan el septiembre del 2009, me hice. Estábamos haciendo casting ya de siete cajas. Y realmente yo llegué a ser bastante ligera. Creo que fue una de las decisiones más importantes que tomé. Pero también yo siempre digo, sigue siendo el tema de la comida y de la obesidad parte de mi vida. Por más que no tenga más los 40 kilos de más, yo sigo siendo gordita. Y tengo que cuidarme. Es lo que te decía que ahora que me voy a casa parece mentira que... ¿Y cómo te cuidas ahora? ¿Te cuidas en la comida? ¿Te vas al gimnasio a caminar? Sí, me voy al gimnasio casi todos los días. Bueno, la verdad que desde que viajé, ahora que volví, hace como un mes que no me voy, hago pilates y camino. No hago más nada. Yo me voy una hora al gimnasio. Estoy mucho tiempo sentada. Antes hacía más actividades de bicicleta. Y si puedo, nado. Pero lo que hago es pilates, tres horas por semana y camino acá cerca en un gimnasio que queda muy cerca del futuro. ¿La única operación que te realizaste fue el bypass gástrico o alguna que otra lipo? Me hice una pequeña lipo acá, en esta parte. Pero la verdad que tengo que bajarte un poquito para hacerme todo el resto de piel. Yo tengo bastante resto de piel para quedar más prenderosa. Pero es como que estoy también con un tema así de aceptarme un poco. Porque la verdad que... Relajarte ya, ¿verdad? Relajarme cuando yo bajo mucho también de peso. Es como que también realmente envejezco. Entonces es como que prefiero más una gordita yucu y así simulado que se me caiga toda la piel chongui, ¿verdad? ¿Dónde te casaste, Ana? Me caso en Punta Cana. Sí, sí. ¿Sí? ¿Qué le haría? Bueno, la verdad que estas son... Es una idea de Gerald Persson y Gilly Segovia. Que me dijeron, Tana, viajá. Porque yo realmente tenía que invitarle a medio Paraguay. Porque, onda, todo el mundo te quiere romerito. Y yo como soy famosa, pero justito. Todo mi vida, ¿verdad? Entonces, me empezaron a mostrar ejemplos de gente que se casaba afuera. Y también lo de Lali me inspiró mucho. Que Lali sintió muy bien, se halló. Y finalmente... Y finalmente... Y la gente... Es como un viaje de amigos, de graduados. Y eso entonces está planeado. Entonces, me sirvió como de incentivo y estoy planeando eso. Y ojalá que salga bien. Yo creo que va a estar... Va a estar la verdad que estoy medio cagada. Y es verdad que uno sí tiene miedo, pero... Tiene miedo todavía, pero bueno, ese es el famoso del Brightzilla. Exacto. Nota que llegue y después te relaja y después va a ser así... Y ya me casé todo. Exacto. Ya terminó. Tana, ¿qué te falta para estar completa? Yo creo que siempre me va a faltar algo para estar completa. Porque de eso se trata la vida, ¿verdad? Siempre como que uno tiene meta y tiene sueños. Y cuando yo piense que ya llegué, ya tengo todo. Entonces, en este momento es... Por ahí... No sé... Hacer este tema de la música. Eso te falta, ¿verdad? Y dibujo, yo dibujo también. Y mucha gente conoce esa parte. Me gustaría poder hacer como una pequeña exposición con mi dibujo. Cosas simples. Esas cosas simples. Pero siempre relacionadas al mundo del arte. El arte, sí, por supuesto. Es una tercera película que tengo una idea ahí que me motiva mucho. Juanca tiene otra. Y ahora vamos a evaluar cuál hacemos donde tenga un poco más el toque que yo hago en teatro. Que mis obras son un poquito más alternativas y tienen como una mirada diferente. Por ahí, eso. Entonces, para el 2019, aparte del casamiento, después de La luna de miel. Entonces viene película, teatro, ficción televisiva. Me encanta también. Ficción televisiva, mire, que es una cosa que extraño. Porque yo fui muy feliz con la serie. Todos extrañamos eso, tal vez. Fui feliz. La serie es para mí. O sea, fui muy feliz. Lo que se logra ahí, ni en una película se logra. Porque vos estás durante siete a ocho meses, todos los días, con la misma gente compartiendo y creando y en el sed haciendo cosas y reinventándote. Entonces, la adrenalina que te da una serie no es igual a la de una película. Es hermoso también, pero es diferente. Entonces, eso también está. O sea, nosotros estamos abiertos siempre a contar historias con el audiovisual. Así que eso también está. Si pudieras elegir, mira qué pregunta difícil de abajo, entre hacer teatro, hacer cine o hacer ficción. ¿Cuál elegís? Me cuesta. O sea, cualquiera de los tres. Tienes que elegir. O sea, como soy yo, o sea, morboso. Uno, tenés que elegir. O no podés hacer más nada. Teatro. 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 Pensé que ibas a decir cine o teatro. De otro lado. De eso se trata ID Famoso. Gracias, Tana. Gracias, Carmen. Por acomodarte. Espero que te haya gustado el homenaje también porque te sorprendió en tu familia. Te sorprendió muchísimo y te agradezco. Y qué lindo, qué lindo. Por fin un espacio donde hablen un poco tranquilo y sin apurarse y sin preguntas cliché. Me encanta. Gracias, Tana. Y bueno, recomendable entonces a todos. A todos. Muy bien. Bien, a venir. Éxitos. Esto fue ID Famoso. Será hasta la próxima. No, 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 no.